¿Es un procedimiento que permite una recuperación muy adecuada del tejido? O la presencia de tumores es muy grande, pudiera llegarse a hacer para ver si no ha habido algún proceso adherencial, pero en general por el tipo de técnica que se utiliza, por la energía, por el poco daño que se realiza al tejido, no es necesaria hacer una segunda histeroscopia.